En Camagüey se trabaja intensamente para lograr una buena campaña de frío. Para ello, el aistamiento de tierra y siembra a tiempo son fundamentales. En el Consejo de Defensa Provincial se informó que uno de los territorios con gran potencialidad de agropecuaria es Sierra de Cubitas, donde hoy se abanderaron cuatro pelotones de preparación de tierra con equipos Comaxu, pertenecientes a las empresas ganadera, rectángulo y desmonte. El objetivo es bulldozear cinco caballerías, pasar grada y alistar 35 y desbrozar caminos internos y aledaños, todo con el interés de fomentar los cultivos varios en ese territorio. En tal sentido, ayer se visitaron los 43 mercados agropecuarios estatales de la provincia y con poco abastecimiento Nuevitas y Jimeguayú. Se recibieron tres camiones desde Ciego con viandas y hortalizas y se impusieron 114 multas a cocheros, carretilleros, transportistas e incumplidores de las medidas por la COVID. Llama la atención las penalizaciones a un grupo de vendedores de carne de cerdo en Florida, quienes ofertaban la misma a 45 pesos. En el Consejo se conoció la marcha de la situación epidemiológica en el municipio de Camagüey, a cuyos trabajadores se le combinó a mejorar la labor en la campaña antivectorial, a pesar de reportar menos febriles y menos incidencias que la semana anterior. De igual forma, se explicó que en relación a la pandemia, Ciego de Ávila continúa complicado, mientras que en Camagüey se refuerzan las medidas de visitas y evalúan los 22 centros de aislamiento y se ponen en práctica varias medidas de la primera fase, a pesar de que nos encontramos en la tercera. Hoy no se reportaron casos de COVID en Camagüey. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.